Dos personas murieron y otras 12 resultaron heridas como resultado del ataque masivo que se registró en el este de Toronto, perpetrado por un joven de 29 años, quien al parecer actuó solo y murió luego de enfrentarse con elementos de la policía. Los 12 civiles heridos se encuentran hospitalizados, incluida una menor de 9 años reportada en estado crítico. Los hechos se registraron la noche del domingo 22 de julio en la región de Danforth, el barrio griego de Toronto, un vecindario pacífico y lleno de restaurantes. De acuerdo con testimonios de quienes presenciaron el ataque, un joven vestido de negro se detuvo a la entrada de un restaurante y disparó contra las personas desde la acera. Según los reportes, una de las víctimas es una mujer que sucumbió a las heridas en el hospital, de la otra no se ha identificado la edad ni el sexo. Notimex.